buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de los mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a ver qué tenemos para el día de hoy mira tú vas a tener información información por distintos lados o sea redes sociales puede ser enteras de algo también te vas a enterar de varias cosas seguramente alguien te va a comentar algo como que recibes un mensaje o un mensajero alguien te va a comentar algo algo muy importante algo que tú necesitas saber también eso no es una revelación eso es algo que tú tienes que saber que tiene que ver con amoroso también hay alguien que está forzando una situación escucha esto hay alguien que está forzando una situación para llegar a ti a nivel amoroso no sé qué significa eso para ustedes pero alguien está forzando algo para para llegar a nivel amoroso alguien que tú conoces y tal vez no se comportó bien contigo a nivel amoroso está forzando una situación para llegar a ti y darte un mensaje un mensaje que tal vez algunos están esperando está forzando es alguien de odosa reputación vamos a decirlo así alguien que tiene una odosa reputación vamos a llamarlo así porque puede ser muchas cosas puede ser que se comportó mal contigo una persona que no dice la verdad tú piensas que esa situación se terminó hace tiempo pero va a aparecer escucha un mensaje importantísimo porque tiene que estar abierto o abierta a todos los mensajes que el universo te va a querer dar porque las energías del universo quieren darte cierta tranquilidad porque hay una preocupación tuya así que tu fe tu fe va a cambiar tu realidad es tu fe lo que va a cambiar tu realidad eso es lo que te quieren transmitir tus ángeles que te quedes tranquilo tranquila porque veo que que algunos de ustedes están pensando mucho 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 en algo que están viviendo que está pasando y que de pronto eso te pone muy ansioso ansiosa algo que tiene que arreglar o que necesitas arreglar urgente pero no te preocupes sale todo bien esto puede ser amoroso no por parte del amor ojo que hay algo que se está que te están revelando las cartas algo dos cosas hay algo divino y algo que no es parece ser que hay alguien de tu interés o alguien que formó parte de tu vida yo veo que de pronto no cambia no quiere cambiar pero de pronto si quiere acercarse a ti pero no va a cambiar así que ojo con este tema porque no va a cambiar o por lo menos por el momento no veo que cambie y de pronto eso te pone un poco nulo nula es un mensaje para alguno verdad eso te pone mucho en duda porque si se presenta alguien a nivel amoroso y de pronto tú ves que te dice todo lo que tú quieres escuchar pero no va a cambiar entonces evidentemente no lo sabes lo que hacer no te preocupes lo que te dije las cartas dios te va a revelar muchas cosas y vas a vas a ver la verdad una de las verdades que vas a enfrentar es alguien que te amo pero no va a cambiar hay una verdad que tiene que enfrentar hay alguien que te ama pero por el momento no quiere cambiar su forma de vida su forma de ser su personalidad hay algo que no quiere cambiar pero te dije que las cartas van a revelar muchas cosas así que tenías que saber eso es muy importante vamos a continuar a ver a ver acá es un poco de lo mismo porque ves que tienes dudas que estás pensando en algo pero el amor está acá hay algo divino que va a estar pasando y tú tienes dudas algo divino se te va a presentar y seguramente tú vas a tener algunas dudas pero no te preocupes porque esas dudas se te van a estar resolviendo como que dios te manda tus ángeles para que puedas consultarle que tú puedes pedirle a quien tú quieras tu puedes pedirle a quien tú quieras esa que te iluminen en tus decisiones tú puedes pedirle a tus ángeles a quien sea tú estás muchas dudas tú tienes muchas dudas pero pide ayuda a dios a los ángeles para y piensa y ahí tú vas a encontrar esa esa luz para ti si tu pregunta tiene que ver con el amor o con alguien que tú conoces hay alguien que evidentemente está entre dos caminos uno de los caminos es es justamente ir hacia ti a esa persona se está revelando muchas cosas por eso dios te prepara una gran sorpresa una gran sorpresa y alguien que puede ser de tu interés este mensaje para aquellos que están viviendo están viviendo un amor que no está cerca de ti que los llevas en tu corazón dios te prepara una gran sorpresa pero te dije no vas a saber bien qué hacer te van a dar muchas dudas pero no te preocupes vas a tener las respuestas adecuadas en el momento adecuado así que vamos vamos las cartas te van a estar revelando también mira aquí te tengo que revelar muchas cosas que tú estás viviendo en estos momentos puede ser que no sean buenas puede ser que estés pasando por una transición bastante dolorosa una transformación a veces hay cosas que se están arreglando en tu vida y se van a arreglar y no tiene que ver con el amor tiene que ver con otros asuntos se van a estar revelando y se van a estar arreglando tiene que ver con esa transformación tú estás cambiando la forma de ver la vida y tiene que ver también con el dinero con el mundo material así que no te preocupes porque dios te prepara también una sorpresa material algo bueno tal vez algo que tú necesitas hay dinero hay dinero otra cosa que te dice acá escucha algo va a transformar tu vida económica también algo va a pasar pero especialmente si tienes alguna idea si estás haciendo algo nuevo si quieres cambiar de trabajo o sea hay algo que va a transformar tu vida y eso está a punto de llevar a tu vida cuando te diga a punto no piense que va a ser mañana eso se está preparando para ti y siento también que hay algo que va a estar pasando en tu vida económica o vamos a llamarlo personal algo que va a estar pasando que es inesperado nuevo pero que va a sacar provecho de eso algo que va a pasar que va a sacar provecho y tiene que ver con el dinero con el trabajo te estás transformando está muy bueno porque estás cambiando pero muchos de ustedes en la parte amorosa van a enfrentar una verdad lo que te decía alguien que te ama pero hay que analizar bien cuáles son las condiciones que tiene esa persona para amarte eso es lo que tienes que enfrentar no veas solamente lo que te dice sino también tienes que analizar algo más porque te ama pero no es que condenada es su forma de ser su personalidad hay algo que no va a cambiar por lo menos por un momento no va a cambiar otra cosa aquellos que están solos o solas también hay una revelación divina porque siento también que hay algo nuevo que va a estar pasando en tu vida amorosa que seguramente va a transformar toda tu energía lo estás atrayendo hacia ti puede ser que alguien que estés conociendo también así que estás cambiando tu energía vamos a ver el mago cosas nuevas estás atrayendo el mago es atracción es la magia obviamente ustedes están en una transformación muy bonita escuchen siento también que esta magia hay como mensajes mensajeros hay noticias que están llegando a tu vida y tiene mucho que ver con lo que estás pidiendo está relacionado con lo que estás pidiendo o con lo que estás necesitando para mí tiene que ver con el amor con esta magia que no se producía en tu vida hace mucho tiempo así que te están preparando para esta magia las cartas te están revelando algo si tiene que ver con un amor pero te puede sorprender este amor porque para muchos de ustedes va a ser como un amor una cosa nueva una experiencia nueva que van a estar viviendo ustedes a nivel amoroso pero que de alguna manera sea quien sea la persona este amor tú sientes que no tiene ningún tipo de emoción hacia ti y esa es la sorpresa esa es la revelación y esto es lo divino se están atrayendo a pesar de las apariencias se están atrayendo hay una incomunicación lo veo frío o fría pero va a aparecer alguien alguien está cambiando de opinión y va a llegar a ti lo que sí siento también que hay alguien que está buscando no sé si información tuya pero está ahí como fría como frío como que no se comunica pero sin embargo algo pasó algo le pasó que seguramente está sintiendo tanta atracción hacia ti algo le ha pasado que como que hizo un click y empezó a pensar en ti busca información de ti y vas a tener noticias algo muy emocionante va a estar pasando ojo no sabemos cuándo pero va a estar pasando eso se está preparando para ti bueno salimos de la tristeza y vas a estabilizar tu vida vas a estabilizar tu vida especialmente en la parte económica si bien hay cosas que están pasando te van a pasar pero no te preocupes si no pasa exactamente como tú lo ves o como tú sientes que tienen que pasar las cosas a veces pensamos que las cosas tienen que pasar de una manera pero no te preocupes si las cosas no salen como tú quieres porque va a estar pasando algo bueno algunos algunos de ustedes están tristes por algo tal vez por algo económico por tu familia tal vez están pasando por un mal aumento económico bueno hay un gran cambio también hay un viaje importante para algunos hay un viaje importante bueno seguramente vas a pasar por una prueba económica puede ser el empleo también y eso eso te va a dar comodidad te va a dar comodidad estabilidad económica a ver alguien alguien ha esperado mucho tiempo por ti alguien ha esperado mucho tiempo por ti ha estado esperando yo veo también que la situación tuya va a ser un despertar espiritual y prepárate porque cuando digo despertar espiritual no es cualquier cosa tú vas a ver de un día para otro que tu visión de la vida va a estar cambiando tu forma de ver la vida va a estar cambiando ¿por qué? porque tú vas a querer hacer otras cosas vas a querer contactarte con otras personas personas lejanas se van a estar acercando a ti tu atracción tiene que ver con la parte espiritual y con tu forma de ver las cosas y la vida y te vas a atrever a hacer cosas que antes no te atrevías alguien puede ser a nivel amoroso o no alguien te va a decir algo hay un mensaje sigue lo mismo alguien te va a traer un mensaje pero tú vas a pensar mucho tus energías están como liberándose y cuando te liberas cuando te liberas es como que quieres probar la vida también tú quieres probar cosas nuevas no quieres más de lo mismo hay mucho más para ti el universo tiene cosas hermosas para ti y hay alguna preocupación tuya que se va a estar arreglando eso que te está preocupando eso se va a estar arreglando esto es todo para que veas la vida de otra manera y que te atrevas a hacer las cosas bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos vamos a ver